¡Ay, mi vida! ¿Por qué no así provee? ¡Pobre! Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un friagazo Como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es tu orgullo Ni deseos Ni deseos tendré de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Patona vieja patarragada Y no te encuentres un friagazo Como yo No te encuentres un friagazo Y no te encuentres un friagazo No te encuentres un friagazo Que no te encuentres un friagazo Que no te salga de cobre Que no te encuentres un friagazo Y no te encuentres un friagazo Como yo Como yo